Y voy a darle paso a mi compañero Oto Valencia, que tiene detalles de lo que está ocurriendo en los reservorios de Emcali, que habían sido tomados como balnearios y uno de ellos se dañó. Oto, ¿qué pasa hasta ahora? ¿Dónde se encuentra? Buenos días. 8 o 9 de la mañana. Hola, Katherine, televidentes, usuarios digitales, televidentes del canal VIP. Muy buenos días. Antes de contarle dónde me encuentro, pues aprovecho, Katherine, para felicitarla a usted en lo personal y a todo el equipo periodístico del Noticiero 90 Minutos, al periodismo joven de la Universidad Autónoma de Occidente a través de Tiempo Real, por los premios logrados la noche anterior, justamente la entrega de los premios Alfonso Bonilla Aragón, un reconocimiento para todo el talento, para todo el equipo periodístico, producción humano, que acompaña día a día la información, entregándoles a todos ustedes calidad informativa. Felicitaciones para todo el equipo. Pues bien, me encuentro en la urbanización Río Cauca 1, al otro lado del muro de los reservorios de Puerto Mayarino. Ya 90 minutos lo había anticipado en la emisión central del día de ayer, justamente en este tema de invasiones que estaban presentándose en este reservorio, pues que la comunidad ha tomado estos lugares, este reservorio de agua potable que surte justamente al 80% de la capital del Valle del Cauca. Este vital líquido cuando se presentan contingencias, turbidad del río Cauca o baja oxigenación, pues este reservorio lo que hacen es aportar esta cantidad de agua a la ciudad para que los ciudadanos no se queden sin el servicio. Sin embargo, pues ayer en este recorrido que 90 minutos hizo, pues evidenció que uno de estos reservorios está totalmente desocupado debido a que el ingreso de personas a este lugar, que está tomándose pues como sitio de recreación, como una piscina pública, se ha presentado un daño en la lona negra que evita pues que este reservorio filtrofiltre agua. Entonces, pues Cali debió tomar la decisión de cerrar, de desocupar este reservorio y se ha quedado la ciudad limitada en la atención de cualquier tipo de contingencias ante este racionamiento que ya les contaba, ante cualquier contingencia en esta época justamente que en Cali está haciendo un llamado a atención de racionamiento de agua por la ola de calor en la que nos encontramos. Pues bien, el debate es este, Katherine, por qué la comunidad está justamente realizando este tipo de actividades. Lo que vamos a intentar es buscar el día de hoy es ese pulso con líderes sociales de aquí de la zona, de esta urbanización, justamente por la falta de espacios de recreación que la comunidad en estos sectores del oriente tiene que pues les toca que acudir a este tipo de situaciones sin justificar nada justamente para recrearse, para bañarse, para refrescarse en medio de estas olas de calor. Sin embargo, pues vamos a recordar, Katherine, que esta es una actividad altamente riesgosa, es una actividad peligrosa. Recordemos que en enero del 2020, dos menores de edad que hicieron este ingreso por uno de estos muros, que les estoy mostrando acá rápidamente, esto es lo que hace la comunidad, es venir a estos muros, del otro lado está el reservorio de Puerto Mayarino, el reservorio 2 que justamente es el que está dañado, se pican estas paredes y lo que hace la comunidad es ingresar por estos espacios para bañarse en estas aguas. Y pues le comentaba que habían fallecido dos menores justamente porque esta lona es bastante lisa, entonces lo que se ha hecho en las últimas, en los últimos ingresos, en las últimas invasiones es romper esa lona y generar una especie de escaleras para que cuando ellos ingresen a la piscina puedan salir sin problemas. Sin embargo, pues, en Cali ha tomado una serie de decisiones, una serie de medidas luego de un consejo extraordinario de seguridad que se hizo a propósito de este tema de invasiones y escuchemos lo que nos comenta Germán Huertas, que es el jefe de seguridad de en Cali. Me parece que uno de los puntos más importantes es crear la red de apoyo allá en el sector de Puerto Mayarino. Segundo, vamos a tener la policía montada que va a estar haciendo algunos patrullajes importantes sobre el sector y vamos a fortalecer la parte de seguridad física y la parte de seguridad electrónica. Y otra cosa muy importante, un trabajo social con toda la comunidad, con las juntas de acciones locales y comunales que nos van a ayudar en este proceso y lo vamos a llamar los guardianes del reservorio. Me parece que es supremamente importante ese trabajo social y entiendan que es prohibido ingresar a la parte privada que es el reservorio. Bueno, este reservorio 2, que es el que ustedes estaban viendo en imágenes hace instantes, es el que está acá atrás de esta pared que divide la urbanización Río Cauca, en donde nos encontramos justamente las plantas de tratamiento de agua potable. Este reservorio que tiene una capacidad de 100.000 metros cúbicos para abastecer al 80% de la ciudad, como ya les decía, en Cali en este momento está limitado para la atención de cualquier tipo de contingencias. Caterin, para cerrarle cuento que en Cali nos ha dicho que en esta situación el reservorio cuenta con seguridad privada, sin embargo, en este momento hay una compleja situación debido a que estos guardas de seguridad privados se han visto amedrentados por las personas que han invadido estos predios y justamente cuando han intentado eludirlos, sacarlos de este lugar, porque se están poniendo en riesgo su vida, pues se han presentado incluso heridas con arma blanca. En este momento hay un guarda de seguridad que está incapacitado justamente porque recibió una herida por arma blanca luego de intentar sacar a estas personas. Esta es toda la información que tenemos a esta hora, a la una de la tarde, entonces la respuesta de las autoridades sobre la situación social, el por qué la comunidad justamente está llegando a estos espacios para nadar, sabiendo que ponen en riesgo su vida. También estaremos hablando con líderes de aquí, de esta urbanización, haciendo ese llamado a las autoridades porque hacen falta espacios de recreación para la comunidad del oriente de Cali. Por ahora me despido. Oto Valencia, 90 minutos a primera hora. Regreso con usted, Caterin, a los estudios del noticiero 90 minutos en la Universidad Autónoma de Occidente. Felicitaciones nuevamente, Caterin. Gracias, Oto. 8.15 de la mañana, a la una de la tarde, entonces más información sobre este tema. Lamentable y además de todo porque las personas que ingresan así ilegalmente a este reservorio también ponen en peligro sus vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!